La apertura del puente Jalapa que se encuentra en la zona universitaria fue una grata sorpresa para los jalapeños que circulan por esta zona en este inicio de ciclo escolar, pues aseguran que el tránsito vehicular se agilizó, pues ahora el puente tiene dos sentidos y no un sentido alternado como antes. Es excelente, la verdad tengo años de vivir en la zona, es excelente, esto hacía falta que lo retomaran porque siempre es un tráfico del demonio. El problema es estar esperando allá a que pasaran los demás y luego a veces algunos se metían sin esperar a su turno. Al tener doble sentido se evita el problema que tenía el anterior puente que solamente era de una vialidad, entonces tenía que esperarse la gente ahí. Yo creo que se iba a librar. Consideran que el caos vehicular se minimizará, pues al ser esta una ciudad de estudiantes, esta zona universitaria se convierte en una de las más transitadas. Bueno, yo vengo a practicar deporte aquí a la USB, y pues para mí es más práctico, yo vengo de la Facultad de Humanidades, transportar en menos tiempo. Porque aquí se hacía mucho tráfico por el puente que estaba corto, pero el otro que ya quedó más ancho ya es más rápido el acceso. Los trabajos en el puente Jalapa continuarán, pues aún se encuentra en rehabilitación el antiguo puente, el cual se convertirá en un paso peatonal. Soco Peredo, El Portal Televisión. ¡Gracias!